Muy buenos días. En primer lugar, saludar al señor congresista Eduardo Nayap por esta iniciativa y la invitación. Dirigirme también a los miembros de la mesa, al público en general, a los palmicultores presentes y a los señores asistentes y a la prensa. Gracias. En primer lugar, señor congresista, quiero hacer un comentario antes de presentarles algunas vistas y alguna información referida al tema de la palma y el desarrollo sostenible en la Amazonía. Gracias. Con todo el respeto que se merece usted y todos los presentes, quiero decir que su mensaje inicial de este evento sonó, al menos al que les habla y probablemente a los palmicultores del Perú, muy apocalíptico. Y que no guarda relación real con la situación que tenemos en el Perú. Se ha hablado en este evento ya de lo ocurrido probablemente en Malasia, en Indonesia, y yo les voy a presentar algunas estadísticas, porque tampoco podemos caer en magnificar las cosas más allá de lo que es la realidad. Y también tenemos que ver cuál es la medida y qué es lo que queremos hacer para el desarrollo de la Nación y de qué manera la palma sí tiene un impacto positivo, no tiene su desarrollo un impacto directo en los pueblos amazónicos, porque usualmente la palma no se está desarrollando en terrenos que son propiedad de los pueblos amazónicos o las comunidades amazónicas. Y en todo caso creo que sí nos queda un mensaje muy claro para todos los palmicultores, señores y señoras, que es que no estamos haciendo nuestra tarea completa en informar a la autoridad, en informarle a los congresistas, a los políticos, a los ministros, al presidente, a todas las autoridades que toman en sus manos las decisiones políticas y determinan leyes y decretos sobre el manejo diverso, ya sea en el área agronómica, económica, política, comercial. Creo que se está hablando de la palma de una manera negativa, que no es la que corresponde con el esfuerzo que se ha venido dando los últimos 40 o 50 años, y que verdaderamente, y debido probablemente a que existen una serie de restricciones, limitaciones, normas que se está diciendo acá que se ha implementado, y no es así, las normas están implementadas hace muchos años y las restricciones también. Y nosotros somos un ejemplo que para desarrollar un proyecto en permisología solamente podría demorar 3 a 4 años. Y eso es lo que nosotros cumplimos porque somos una empresa formal, pero en este país hay mucha informalidad, y entonces cuando la informalidad avanza, ahí sí los mecanismos no funcionan. Y entonces luego se quiere atacar, y se quiere atacar sobre todo a los que sí hacen un desarrollo formal, sea una empresa, sea un organismo internacional que encuentra una posibilidad de desarrollo ordenado y respetuoso con la normativa. Y por lo tanto creo que eso, estimados amigos palmicultores, es lo que vamos a tener que venir a informar y explicar y sustentar ante la autoridad para que pueda limpiar esa opinión que se está creando, de manera que me parece negativa, sobre la palma. Y aquí probablemente también tengo que decir que hay un ambiente muy ambientalista, pero no hay un movimiento que sea ambientalista, productivo, sostenible, social y económico. Y pienso que así es como debemos ver este tema, trabajar juntos. Esto no es un conflicto y una pelea que el ambientalista a la izquierda, el palmicultor a la derecha y peleémonos. No se trata de eso, se trata de trabajar de manera armónica y lograr resultados favorables para el desarrollo de la Amazonía. Pasando al tema de mi presentación. Luego de aprenderme esta tecnología que no sé exactamente dónde es el... Ok. Yo empiezo con este cuadro que les presento y a la mesa les pido disculpas y si pudiesen virar un poquito hacia la pantalla para que puedan seguir la presentación que les voy a hacer porque tiene muchos cuadros con información general. En nuestra opinión, el cultivo sostenible en la Amazonía también es la palma. Y nosotros pensamos y trabajamos de que aquí tenemos que integrar los tres elementos fundamentales de la sostenibilidad que son la parte social, la ambiental y la económica. No una primero y después la otra, sino todas en conjuntos y en armonía. Estos tres elementos significa que hay un rol esencial para el desarrollo integral de nuestra Amazonía. Cuando pasamos a ver qué tiene la palma, nosotros vamos a dar algunos mensajes generales, no son todos, pero sí queremos ir centrando el tema. Es el único cultivo leaginoso que tiene posible sostenibilidad en la Amazonía y además tiene la posibilidad de tener su propia generación energética. Quiere decir que es un producto que además de ofrecer una serie de soluciones al país, es generador de energía y puede resolver problemas, sobre todo en aquellos lugares sumamente aislados que tiene el Perú, donde algunos dicen que se queda aislado, pero en realidad no están aislados. Hay poblaciones. Lo que pasa es que esas poblaciones viven en extrema pobreza y no tienen la asistencia del país en términos de energía, salud, escuelas y facilidades de comunicación. Otro elemento que consideramos que es importante también es que genera una cadena productiva ordenada, formal, entre el campo, la industria y la logística integrada al país. Otro elemento importante es que hay un aprovechamiento integral del cultivo, desde los frutos, la materia orgánica y las aguas. ¿Qué decimos con esto? Que la palma permite tener un círculo virtuoso y la mayor utilización de todos sus elementos, ya sea para alimentos, que es lo que en el Perú ocurre en su alta mayoría, no es el tema de que aquí la palma sea desarrollado para hacer biodiesel, no es así. La producción de biodiesel en el Perú es muy limitada y si uno dice podría ser mayor, eventualmente podría ser mayor, pero no es la realidad de hoy día y prioritariamente se busca resolver problemas de suministro para lo que es los alimentos. Luego, también tenemos que decir que es un gran generador de puestos de trabajo. El señor congresista indicó que no se generaba trabajo con la palma y esa no es una información correcta. La palma es un cultivo que permite que un trabajador con nueve hectáreas de palma tiene un trabajo permanente, diario, 365 días al año, por periodos que van más allá de los 25 años, que es la vida útil de una plantación, puede ser 30, puede ser 35 o 40, dependiendo del cuidado que el propietario de esa plantación le dé a sus palmeras. Y por lo tanto, no es como la agroindustria, por ejemplo, en la costa, que época de cosecha, 5 mil puestos de trabajo, pero por 45 días, cultivo, 20 días, 5 mil puestos de trabajo. No, aquí, el caso, por ejemplo, de nuestra empresa, tenemos 5 mil puestos de trabajo, 365 días al año. Si usted multiplica eso, le da una cantidad de jornales al año que es muy superior a sembrar 10, 15 o 20 mil hectáreas de cultivo en la costa del Perú. Finalmente, como ideas conceptuales, tenemos que el cultivo alternativo, frente a la siembra ilegal de la coca, se dijo que no es así, y si es así, si conocen la zona de Tocache, Uchiza, que fue el eje fundamental del narcotráfico en la década de los 80, inicios de los 90, podemos ver que hoy en día, esa es una zona que se está cultivando, no solamente palma, se está cultivando cacao, se está cultivando arroz, se está cultivando palmito, y fueron zonas devastadas y básicamente reducidas al narcotráfico y al terrorismo. El siguiente cuadro sí es muy interesante, porque va a darnos una perspectiva de qué significa la palma en el Perú en cuanto a territorio, porque hemos escuchado que hay mucho daño en el territorio nacional a consecuencia de la palma. Ahora vamos a ver cuáles son los verdaderos números y vamos a ver el enfoque. Si vemos ese gran círculo que estamos enfocando, ese es el área, eso representa el área que tenemos en la Amazonía, 77.5 millones de hectáreas. Ese es el tamaño de nuestra Amazonía. De eso, hay información oficial que indica que se tienen aproximadamente 12 millones de hectáreas deforestadas, que es ese círculo en crema. Lo que el Perú tiene de palma son 60.000 hectáreas, que viene a ser, y luego lo vamos a ver en la estadística, el equivalente al 0.07% del área, es decir, prácticamente insignificantes las cifras, no es un área que uno podría decir que aquí la palma ha sido el causante de la deforestación en la Amazonía o que ha sido el causante de la invasión de las tierras de la Amazonía. Y si quisiéramos, por ejemplo, decir que tenemos una visión de futuro, de que el Perú debería tener una extensión equivalente a la que tiene hoy día Ecuador, que son 250.000 hectáreas, ¿qué pasaría en esta proyección? Sería ese otro circulito negro, que serían el pasar de las 60.000 que hoy día tiene el Perú sembradas a 250.000 con los efectos que tiene eso en lo que es generación de empleo, que estaríamos hablando de empleo directo por encima de las 70.000, 80.000 personas y todo lo que significa el efecto indirecto del empleo correspondiente. Entonces, eso es lo que es el tamaño y eso es lo que queremos decir, de que esto se ha logrado a partir de finales de los 60 a la fecha. Ese es el trabajo que se ha hecho con La Palma entre pequeños palmicultores, medianos palmicultores y grandes palmicultores. Aquí están todos. Ok, ahora vamos a pasar a hacer algunos comentarios sobre seguridad alimentaria, cultivo de La Palma y la formación de la cadena productiva y la sostenibilidad ambiental. En lo que es el portafolio de productos de La Palma, muchos de ustedes deben de conocer que básicamente a partir de La Palma hacemos aceites, mantecas industriales, mantecas domésticas, sustitutos de chocolate, hacemos jabones de lavar, jabones de tocador. Adicionalmente, tenemos toda una industria de oleoquímica, tenemos también la industria del biodiesel y también tenemos todo lo que es la actividad de la bioenergía a través del biogás. El doctor Álvarez mencionó que si van a un supermercado en Lima no van a ver aceite de palma. Es verdad. El aceite de palma tiene sus características específicas y si no lo ven en el supermercado en Lima y si lo ven en toda la franja amazónica, es porque hay una distribución de territorios, hay una distribución de mercados y no tiene por qué estar todos los aceites en todos los mercados. La palma además tiene un efecto de que tiene un comportamiento más adecuado en zonas calientes que en zonas frías. Y por eso también está la diversidad, que es el concepto que se defiende, la diversidad. Tenemos aceites de soya, de canola, de palma, de algodón y de pescado. Y no porque no se vende en Lima quiere decir que sea malo. Y para sorpresa de todos ustedes, cada galleta que se comen, cada helado que se toma el domingo, cada producto derivado de la industria de los alimentos que ustedes consumen, el contenido graso de ese alimento es la palma. No es la soya, no es la canola, no es el algodón, es la palma. Y por lo tanto, más del 50% de la producción o el consumo nacional está basado en palma para todo lo que son estos productos derivados del agribusiness. Entonces, y adicionalmente, también se podría vender ese aceite en Lima haciendo filtrados del aceite, pero indudablemente hay que atender ciertos mercados. Hay que atender el mercado del oriental, hay que atender el mercado del norte, hay que atender mercados que requieren este producto en particular. Y otro tema importante es que si alguien cree que la palma es malo, pregunten a la gente de nutrición si la palma es quien ingresa las grasas trans al consumo humano. Y no es la palma, la palma es cero trans naturalmente. Y por lo tanto, si entramos al análisis y a la discusión de la calidad de los alimentos, vamos a poder comprobar realmente de qué estamos hablando. El otro tema importante es que aquí se dice que no tenemos que ser todistas, no tenemos que hacer de todo. Es correcto y eso lo compartimos. Pero tampoco podemos dejar de hacer las cosas. Yo lamento, por ejemplo, lo que viene ocurriendo en un país vecino como Venezuela, que lo único que hace es exportar petróleo y nada más. Y tiene posibilidades de desarrollar una serie de actividades, pero por decisión de manejo político no ha sido así. Y hoy día tiene una gran crisis, tiene una gran dificultad como país. Nosotros hemos encontrado en la palma una oportunidad de desarrollo y una oportunidad de desarrollo que la queremos hacer con responsabilidad, con respeto a la normativa. El Perú tiene suficientes normas, ya no necesitamos más normas, no necesitamos más supervisión. Las que tenemos son abundantes, buenas y suficientes. Lo que necesitamos es que se cumpla la ley y que la cumplan todos, que la cumplamos todos los peruanos y extranjeros que venimos a este país. Bueno, yo soy peruano, los extranjeros que vienen a este país también deben de cumplir. Lo cierto es que todos lo sabemos que no es así. Las normas se aplican y se hacen cumplir para los formales y los informales no. Y yo creo que más tenemos que trabajar en eso que en seguir dando más leyes. El consumo mundial está por el orden de los 145.150 millones de toneladas de aceite. Y ustedes pueden ver en esta gráfica que en el último periodo, en la última gestión, este número de producción mundial es 145 millones de toneladas, de las cuales 60 las aporta la palma que se produce en el mundo. La soya, 43. La canola, 23. El girasol, 14. Y el maní, 5. Pensemos un poquito qué pasaría en el mundo si no hubiese palma. Si no hubiese palma, el día de hoy, la razón de guerra mundial no sería el petróleo, sería la falta de aceite vegetal para abastecer el consumo mundial. Y alguien, hace 30 o 40 años, ha visualizado esta problemática del decrecimiento del ser humano y las necesidades de consumo. Y esto no son cosas de la casualidad de la vida o porque un grupito se dedicó a sembrar. Aquí ha habido trabajo, investigación, proyección. Y si bien hay gente que critica la palma, también hay gente que critica la soya. También hay gente que dice que la soya es mala, como otros dicen que la palma es mala. Aquí hay una competencia mundial, pero lo cierto es que los números del balance energético del consumo de grasas vegetales en el mundo y que el hombre lo necesita, es este balance. Y este balance no es engañoso, sino es una realidad. Y lo que está diciendo acá es que la palma cumple un rol importantísimo. El 42% del suministro de aceite vegetal del mundo viene de la palma y está resolviendo un problema del mundo. Y nosotros somos deficitarios y lo que estamos tratando de hacer es no convertirnos en superhabitarios. Lo que estamos tratando de hacer es reducir el déficit que el Perú tiene en el suministro de la palma. Siempre va a venir soya importada porque la necesitamos también para cierto tipo de productos, para cierto tipo de consumos. Vendrá algo de canola, vendrá algo de girasol, pero la palma es un elemento que nos va a ayudar en parte a cubrir esa necesidad de cuidado de la base alimentaria. Seguidamente, este gráfico que les estoy mostrando es interesante porque habla de qué es lo que se ha sembrado en el mundo y efectivamente Indonesia tiene 6 millones 800 mil hectáreas sembradas de palma. Malasia tiene 4 millones y medio entre países africanos y otros países del mundo 2 millones 700 y luego bajamos a Sudamérica, Centroamérica donde Colombia tiene 500 mil, Ecuador 250, Honduras que es un país pequeño tiene 137 mil, Costa Rica, imagínense, Costa Rica es uno de los países íconos en lo que es el medio ambiente, desarrollo, sostenibilidad, respeto a la tierra, al aire, a las aguas, etcétera, etcétera y ya no son 70, ya está en el orden de las 100 mil, quiere decir que está conviviendo de manera ordenada, positiva entre el trabajo de la ecología costarricense con un desarrollo agronómico en este caso de la palma pero también del café y otros cultivos de manera que armoniosamente están avanzando. En la parte inferior pueden ver en el gráfico una cosa interesante, se ha dicho que se han desbastado todos los bosques de Indonesia y Malasia, eso no es cierto tampoco, porcentualmente hablando en Malasia sí se ha utilizado el 13.5% del territorio para desarrollar su palma porque Malasia es un territorio más pequeño, sin embargo Indonesia quien es a quien se culpa muchísimo, el área que ha utilizado para desarrollar este proyecto de la palma y sacar de la pobreza del retraso y de los grandes problemas de su población ha sido con 2.6%, o sea, el 2.6% del territorio es lo que se ha utilizado para desarrollar la palma, entonces no demos mensajes de que en Indonesia el 100% de la selva se ha convertido en palma. En el caso del Perú lo que hemos hecho en el Perú los palmicultores ha sido el 0.03%, o sea, prácticamente no ha habido mucho desarrollo que podamos decir. El tema del desbalance de suministro que es lo que ya he comentado de alguna manera es lo que muestra este gráfico donde ustedes ven que ya el 70% es lo que se importa. Si no hubiésemos avanzado en lo poco que hemos avanzado de palma probablemente ya estaríamos en 80, 90 o 95%. La franja verde es lo que la palma está aportando al suministro del requerimiento que tiene el Perú en lo que son grasas vegetales. Luego vemos lo que alguien mencionó sobre el consumo per cápita de aceites y grasas. El Perú tiene un consumo per cápita de 16 kilos, en el caso de Colombia 27, Ecuador 29, el promedio de América es 39 kilos y el promedio del mundo es 25 kilos. Quiere decir que el Perú todavía tiene un trabajo por hacer por mejorar su dieta alimenticia y mejorar la calidad nutricional de nuestra población. El siguiente cuadro lo que les muestra es y qué es lo que estamos haciendo nosotros como Perú en la producción versus el consumo nacional. Para el año 2012 ahí pueden observar que el Perú ha producido 134 mil toneladas de aceite y tiene una demanda de casi 700 mil. Así que estamos como que en un quinto de las necesidades y como una proyección al 2012 o perdón al 2021 con lo que se quiere sembrar podríamos estar hablando que en el 2021 tendríamos 90 mil hectáreas en producción pero 120 mil sembradas porque toman 3 a 4 años el inicio de la producción de estas palmeras y podríamos estar ya pensando en que vamos a tener el suministro del 30% de las necesidades es decir no es que la palma va a reemplazar toda esta situación ok en cuanto a las zonas de producción ya hemos mencionado cuáles son las extensiones que se tienen en el país y cuáles son las zonas que se han identificado y este trabajo no es hecho por la empresa privada estos son trabajos hechos por el Estado peruano por los ministerios a través de muchos años y son datos y estadísticas que vienen desde la época de los 60s y 70s donde se han identificado cuáles son las zonas con ese potencial y seguramente en muchas de estas zonas lo que ha habido efectivamente ha sido intervención migratoria en la siguiente gráfica podemos ver cuál es el tipo de organizaciones productivas y ahí vemos que por ejemplo hay para la parte agrícola hay una asociación jardines de palma y esa asociación tiene de brazo industrial una empresa que se llama Indupalsa que es una extractora en la que ha participado Naciones Unidas ha colaborado Naciones Unidas el Estado peruano y hoy en día es una organización que apoya 1400 familias aproximadamente en lo que es la producción de la palma y su industrialización y venta de aceites igual ocurre en el caso de Tocache también hay una asociación de palmicultores aproximadamente 1800 también tienen una extractora en la que ha apoyado el Estado organismos internacionales para su instalación y puesta en marcha y operaciones lo mismo ha ocurrido en la zona de Ucayali comités centrales de palmicultores de Ucayali también con una cantidad importante de familias y en Xambío también es decir hay cuatro núcleos en los que agrupan asociaciones de productores productores desde media hectárea quizás hasta 30, 40, 50 hectáreas y que entregan todos sus frutos a extractoras que son extractoras asociativas en el caso por ejemplo de la empresa que yo represento el grupo Palma del Espino también aparte de nuestra operación usual de cultivo y parte de extracción industriales tenemos los proyectos de inclusión como compromisos y no son de hoy día sino datan de varios y muchos años entonces hay asociaciones y algunos de los representantes están aquí presentes también donde vemos que la asociación José Carlos Marietti es un ejemplo de desarrollo porque es un grupo de agricultores que ha aprendido a lo que es asumir el riesgo asumir el compromiso del crédito honrar su crédito trabajar eficientemente su campo y lograr niveles de productividad equivalentes a una empresa que muchas veces es el mito de que el chiquito nunca va a poder ser buen productor no es verdad tienen niveles de productividad tan buenos como una empresa la única diferencia es que muchas veces el pequeño no ha tenido las herramientas los recursos y los insumos a tiempo pero cuando los tiene verdaderamente él ya valora lo que es la rentabilidad de la productividad y cuida eso para el desarrollo y beneficio de su familia y el futuro de sus hijos podemos apreciar que este trabajo verdaderamente tiene un efecto importante y no avanzamos más porque siempre hay trabas hay trabas burocráticas trabas de proceso que no permiten avanzar estos modelos que efectivamente están ayudando significativamente a la población estas son simplemente fotos de cuáles son los mecanismos de transporte como la gente hasta en mototaxis están haciendo traslado de su producción ahí por ejemplo tenemos una actividad entiendo Naciones Unidas también apoyando a los pequeños y medianos palmicultores con modelos de desarrollo eficientes y productivos la Amazonía que cosa tiene de cultivos agrícolas aquí vemos por ejemplo el que más extensión tiene sería el arroz seguido por el café en la zona amazónica aunque el café a nivel nacional son 360 mil hectáreas en la zona amazónica se ha cuantificado aproximadamente 115 mil maíz plátano la palma la siembra total serían los 60 mil parecido al cacao amazónico y después bueno yuca y otros componentes así que este más o menos sería el balance de cuáles son los cultivos operativos la siguiente foto es una foto de deforestación aquí se habla mucho de la deforestación y yo quiero decir que efectivamente si uno viaja a la selva recorre la selva no ve fotos satelitales y no está sentado en Miraflores y en San Isidro sino va y está en la zona y ve cuál es la problemática y ve y ve los planos de cuáles han sido las concesiones forestales se van a quedar impresionados que en la selva ya no hay territorios los territorios están concesionados y se hace mucha extracción y se hace mucho trabajo y mucha incursión y mucho de ese trabajo indudablemente genera impactos pero no culpemos a la palma de esos impactos y de esas políticas anteriores anualmente hay 250 mil hectáreas que se deforestan y se habla de estos 10 12 millones de hectáreas y si la palma se siembran mil o dos mil o cinco mil hectáreas anuales gran parte de ellas tienen detrás un expediente que puede haber tomado varios años conseguirlo y demostrar que donde se va a trabajar luego de hacer los estudios de impacto ambiental no es un bosque primario señores y también quiero recalcar aquí que los proyectos no permite la autoridad nacional que los desarrollemos en bosques primarios eso es otro mito y tampoco los podemos desarrollar en territorios indígenas ese es otro mito y por lo tanto vamos a tener que dar toda la información a las autoridades para poder aclarar esto y que trabajemos de manera positiva y proactiva por la palma básicamente lo que estoy mostrando ahora son algunas fotografías de lo que podríamos llamar nosotros nuestra sostenibilidad en el medio ambiente y como sobre terrenos que han estado ahí buena parte de ellos deforestados como podemos iniciar una labor y hacer un balance además de las obligaciones de retener 30% de los bosques que finalmente se puedan haber asignado dentro de la permisología legal autorizada el otro elemento que tenemos que pensar es que para esta sostenibilidad ambiental nosotros y muchos otros desarrollamos lo que se llama el control biológico el control biológico es producir multiplicar otros insectos otros hongos bacterias que son puestos en el medio ambiente en los campos justamente para combatir aquellos insectos que pueden generar daño en los cultivos y así evitamos el uso de agroquímicos en cierto modo en cierta medida y permitimos que haya más balance biológico en los campos el siguiente es el trabajo medioambiental referido a las aguas la ley del medio ambiente establece una serie de requisitos y regulaciones sobre el manejo de los efluentes nosotros por ejemplo como empresa tenemos tres plantas extractoras y tenemos tres instalaciones como lo que ven en la foto para tratar estos efluentes el protocolo de Kioto estableció un mecanismo de desarrollo limpio nuestra empresa tiene un expediente activo en Naciones Unidas que recibe bonos de carbono gracias a este trabajo este esfuerzo tiene un segundo expediente que está por aprobarse también por el mismo mecanismo es decir hay compromiso de la empresa por desarrollar mecanismos y sistemas de manejo medioambiental y respetar la norma y ese respeto de la norma que debe ser hecha por todos evidentemente son mecanismos para asegurar el balance y la sostenibilidad de la palma en nuestras amazonías esa es otra vista del sistema y que todos están bienvenidos a visitar cuando crean algunos han visitado de los presentes ya nuestras instalaciones y eso creo yo que es un testimonio importante para el tema del compromiso y desarrollo de la palma esa es una vista general como ustedes pueden ver en esta vista por ejemplo ese tablero cuadrado que son las lagunas de tratamiento de fluentes es casi el 50% del área industrial quiere decir que hay un compromiso muy significativo de lo que es el cumplimiento de la norma respecto a los tratamientos de los fluentes y las aguas perdón esta es otra cosa interesante monocultivo se habla que el monocultivo y uno pensaría de que uno va a una extensión y lo único que hay palmas son en un territorio son solamente palmas en miles de miles de hectáreas no es así puede haber una plantación de palma de 100 200 500 mil o 5 mil probablemente pero en los bordes en los límites o incluso al interior de estas plantaciones hay otros cultivos con los cuales se conviven en este caso yo les estoy mostrando como ven esas grandes palmeras en el lado izquierdo y en el extremo al fondo sin embargo lo que está inmediatamente a su derecha es una plantación de cacao y esa plantación de cacao ha sido sembrada en terrenos que anteriormente fueron palmas y ven ese círculo ese círculo es de la raíz y tallo de una palmera que ya cumplió su ciclo ha sido eliminada y en esos mismos terrenos se ha sembrado cacao entonces cuando se dice que una extensión de palma va a depredar el terreno y ese terreno no va a servir nunca más porque se va a comer todos sus nutrientes y es selva ya inservible no es cierto es un mito también porque nosotros lo hemos demostrado con plantaciones de cacao CSN 51 que dentro de un año más vamos a demostrar que van a producir entre dos y dos toneladas y media de cacao cuando el promedio de productividad de cacao en el Perú es de 400 kilos bueno esa es más foto de la plantación esa es la esa es como como crece una plantación de palma y que pasa lo que usted ve de materia orgánica y boscosa y bueno nuevamente reiterar los elementos de que es el único cultivo oleaginoso sostenible en la Amazonía y que además genera sus propios requerimientos energéticos y que sirve también para apoyar en energía a las comunidades genera una cadena productiva ordenada visible formal se puede programar su crecimiento tenemos estadística de cómo puede ser esto a través de las semillas cómo controlarse y cómo validarlo el aprovechamiento integral del cultivo ya lo hemos mencionado gran generador de puestos de trabajo y sostenibilidad y esto es trabajo formal todos tienen beneficios sociales todos tienen AFPs todos tienen vacaciones todos tienen gratificaciones y hay pocos casos en el país que ocurre esto como dato además señor congresista hay una ley en el Perú para regular el trabajo laboral hay 400 mil trabajadores del campo que están bajo este régimen y hay 4 millones que no lo están hay 4 millones de informales en el trabajo agrícola y solamente 400 mil formales y ahora se pretende legislar y anular a los 400 mil informales perdón formales y eso sería un error y un retroceso como conclusiones señores la palma aceitera garantiza de alguna manera la seguridad alimentaria en la parte de aceites oleaginosos y esto ayuda a reducir la dependencia a las importaciones de aceites del exterior fortalecemos la formación de una cadena productiva e inclusiva entre pequeños medianos y grandes productores se genera trabajo permanente hoy se calcula que hay más de 25 mil familias que están en el clúster o en la cadena productiva de la palma siendo un negocio visible la palma aceitera fomenta un desarrollo formal combatiendo también los cultivos ilegales demuestra una sostenibilidad ambiental social y económica y como mensaje final quiero decirles que los palmicultores y yo me siento un palmicultor peruano estamos trabajando arduamente por sacar adelante este cultivo en una zona que ha sido permanentemente abandonada que es una zona que no podrá ser pensada aislada del mundo tiene que integrarse pero estamos perdiendo la batalla porque se están preocupando por un cultivo como la palma cuando habría que preocuparse por los otros cultivos que no tienen manifiestos que no tienen estudios de impacto que no tienen visibilidad y que creo que por ahí es que tenemos que trabajar conjuntamente agradezco al señor congresista y espero nos dé la oportunidad de aclarar todos estos elementos y que podamos trabajar mano a mano en beneficio de la amazonía y de la palmicultura del Perú muchas gracias aplausos